Digo que al entregarme a tu amor, al contarle mis penas, como le pude decir que tu no eras buena, ahora entiendo el daño que he causado... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros queremos hacer algo súper especial, súper, súper, súper especial esta semana. Así que vamos a hacer un, ¿cómo le llaman los muchachos? Un challenge. Así es que se dice. Bueno, yo estoy aprendiendo también. Mira lo que vamos a hacer. A ver, nosotros aquí en Yambalaya News Luisiana, el periódico, ok, no se olvide. No se olvide que Yambalaya News fue primero y después vinieron todos los yambalayitos. En Yambalaya News Luisiana, el periódico. En Yambalaya News Radio, que es donde estamos transmitiendo en este momento, que somos una radio digital. Gracias a todos los que están conectados a través de la aplicación de Tuning. Ustedes también van a poder participar, ok. Y a través de las redes sociales, vamos a hacer un concurso, una rifa. Ahora, queremos regalarle a uno, por ahora, de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, queremos regalarles un par de aretes de diamante. Así como lo escucha, un par de aretes de diamante, ¿sí? ¿Cómo va a participar? Bueno, para participar en la rifa, usted nos tiene que mandar un video, o sea, entre hoy, que es 22, mañana y que es 23. Imagínese, o sea, usted solamente tiene, digamos que, 48 horas para hacerlo. I'm sorry que el tiempo es tan corto, pero bueno, hacer un video de 30 segundos, de un minuto, es fácil. No tiene que ser tan largo. Usted tiene que hacer un video y mandarlo antes del 24, de por qué usted está agradecido. Mire qué fácil es. Un video de por qué usted está agradecido. Y bueno, yo sí voy a tener que llamar a Cielo, ahoritita mismo, aquí al estudio, porque Cielo nos tiene que explicar en qué consiste la dinámica, no solamente de hacer el video, sino también cómo, después de que usted haya hecho el video, cómo usted se va a... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquí, deme un segundito, tengo a Cielo conmigo. Buenos días, Cielo. Buenos días. Usted ya se está volviendo famosa. Así vino, ¿verdad? Ya Cielo Ruiz, nuestra directora de marketing está kicking, como dirían los gringos, como dirían ustedes los americanos. Ok, vamos a ver, tengo en pantalla, Cielo, el flyer de promoción. Necesito que le explique a las personas que están conectándose con nosotros o que están conectadas ya, cómo poder participar en esta rifa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ya se sabe qué es lo que tienen que hacer, pero después de hacer el video, ¿qué sigue? Bueno, después de que hagan el video, van a tener que mandarnos el video a nuestra página, o si no pueden hacer eso, lo que van a hacer es que los van a etiquetear. Nosotros vamos a recibir la notificación y vamos a ver todos los videos que los han mandado, los han etiqueteado y todo eso. De ahí, en ese mismo post de nosotros hay tres cuentas que tienen que estar siguiendo, que es la de Jambalaya News, la de Jambalaya Radio y también la de Ron Schuller. Y es muy importante porque sé que muchos, sé que muchos solamente siguen, algunos solo siguen la radio, otros solo siguen el periódico. Pero otros no se dan cuenta que tenemos dos páginas, Jambalaya Radio, que es donde usted está conectado ahora mismo, viéndonos y escuchándonos, y Jambalaya News Luisiana, que es el portal oficial de las noticias. Entonces, síganos explicando, Cielo. Bueno, después de eso, solo van a tener que simplemente etiquetear dos personas abajo de nuestro post para que ellos también tengan la posibilidad de ganarse los aretes también. Y solamente eso es lo que tendrán que hacer. O sea, la dinámica es por qué estoy agradecido. Yo creo que la gente, eso no va a ser difícil, Cielo. No, yo no creo que sea muy difícil para que alguien me diga qué es lo que está agradecido en este año 2021. Puede ser su salud, su familia, su trabajo, cualquier cosa. Ahora, hay algunas indicaciones especiales de cómo hacer el video, porque ¿sabe qué? O sea, yo creo que el público mío, el mi público, que creída yo, son personas adultas, ya grandes. Yo creo que andamos entre los, somos 40 teenagers, 50 teenagers, 60 teenagers. Entonces, de repente uno dice, pero, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo grabo el video? Denos instrucciones, por favor, que la juventud se impone aquí, señores. A ver. Verdad, simplemente puede poner el video, digamos, por ejemplo, no sé si se va a poder ver esto, pero lo puede poner en algo. Ok. Lo empieza a grabar como un selfie, un video de selfie, y usted solamente empieza a hablar y los dice que es lo que está agradecido. Y ahí solo sube a las redes sociales y los etiqueta a nosotros o los manda el video privadamente. Ajá, y si no lo sé editar, porque ya ve que en ese, mire, en el movimiento de querer hacer el video, también uno de repente como que se mueve mucho, como que se ríe, como que se ve el dedito así cuando uno va a hacer así, y entonces uno no quiere que se vea eso. Y si no sabemos hacer todo eso, no. No, no se preocupe, que nosotros no vamos a, no, eso es perfecto para nosotros, porque al final de la hora no somos perfectos, entonces a eso nos encanta a nosotros, que ver toda la transacción de que ellos hicieron, todo el proceso. Ok, así que es fácil, es sencillo, hágalo. Mire, si usted tiene un Android, si usted tiene un iPhone, ¿y qué otra clase más de teléfono? Android y iPhone creo que son los más populares, ¿verdad? Sí, Android y Samsung. Son, sí, la misma cosa es la misma cosa. Bueno, si usted tiene un teléfono, lo que usted tiene que hacer es, y le vamos a dar aquí, todo el mundo sabe esto, pero vamos a hacer como que no sabemos, ¿verdad? Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la cámara, ¿verdad? Sí, vamos a abrir la cámara. Vamos a abrir la cámara, sí, ahí estoy. Por ejemplo, yo estoy poniendo justo la cámara donde está la otra cámara. Entonces lo que tiene que hacer es, en vez de la opción de foto, busca la opción de video, ¿correcto? Correcto. Allí, y entonces una vez que usted tenga la opción de video, ahí usted le hace, le toca el botoncito, que me imagino que funciona igual para todos. Sí. Lo que es record y lo que es, o play, como se llame, y entonces ahí usted empieza a grabar. No me cuente la historia de su vida, por favor. Tienen que ser videos. Bien cortos. Pueden ser videos chistosos, pueden ser videos cómicos, cielo. Sí, claro, como ellos se sientan confortables, nosotros lo aceptamos. Con tal que ellos los días, que es lo que están agradecidos de este año, va a ser perfecto. Aunque solamente diga, bueno, yo estoy agradecido porque voy a pasar, o porque llegué a los Estados Unidos, o porque voy a pasar el Día de Acción de Gracias con una familia. Sí. O sea, no importa, ¿verdad? No importa, puede ser bien simple, no tiene que ser tan complicado de, si quiere decirnos el nombre, obviamente está aceptable lo que ellos se sientan confortables, con tal que los digan. Yo estoy agradecido en este año de 2021 y los días que es. Ok, subimos nosotros esa publicación a la página de Yambalaya News, Luisiana. Sí. Eso quiere decir que los que estén aquí, en esta página, cielo, probablemente no se van a dar cuenta de cómo participar. Exacto. O sea que tiene que subirlo también a la página de la radio. Sí. Pronto lo voy a subir a la página de la radio. Así que ya sabe, los que están suscritos, los que le han dado un like a la página del periódico, Yambalaya News, Luisiana, no hay problema. Ya saben toda la dinámica de este concurso, que no es otra cosa más que tratar de darle un poquitito más también a la gente que nos sigue, que nos apoya, que está con nuestras publicaciones, ¿verdad? Entonces, una vez que usted haya filmado su video, lo que tiene que hacer es etiquetarlo, subirlo, aquí mismo, abajo de donde usted publicó, ¿correcto? Sí. Ok. Por favor, no se me vayan a perder. No queremos que no participen por no saber. Exactamente. ¿Sí? ¿No lo pueden mandar por WhatsApp de repente el video? Digo, porque... Bueno, haz que WhatsApp, no vamos a dar nuestro número en público. Cielo no es fácil, yo quiero hacerse las fácil, pero cielito no es fácil, así que hay que seguir las instrucciones. Entonces, subimos el video debajo de la publicación. Exacto. Y una vez que lo hayamos subido, usted me dice que también hay que darle like. A las páginas de Yambalaya Radio, Yambalaya News, Luisiana, y Ron Schuller. Ok, perfecto, acuérdese, ¿quién está haciendo posible que este par de aretes de diamantes llegue hasta sus manos? Se trata de Ron's Jury. Mire, de paso, de paso, quiero hablarles de ellos, que son una joyería local operada por los dueños, ¿correcto? Que tienen muchísimos años ya de estar cumpliendo los antojos y nuestras fantasías como mujeres, ¿verdad? Sí, verdad, todo lo que nosotros deseamos ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Así que si a usted le gustan los diamantes, Ron's Jury es una buena opción, no solamente para comprar diamantes, sino también hay venta de joyas en general, tienen todo tipo de precios. Yo creo que se pueden hacerle away también, si usted quiere regalar algo para Navidad, lo puede llegar, puede apartarlo. Hay mucha, mucha, mucha joyería bonita, relojes, cadenas, pulseras. De todo. De todo, absolutamente de todo. Y estaba viendo por ahí también si es lo que hacen custom, o sea. Hacen custom order, sí. Si yo quiero regalarle, por ejemplo, a mi nieta. Sí, a su nieta. Una pulserita ya con su nombre, desde chiquita ya la puedo mandar a hacer. Sí, claro. Qué emoción, qué emoción. Bueno, mi gente, cielo, gracias por estas instrucciones. Entonces, recapitulamos. Para poder participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo único que van a tener que hacer es hacer un video diciéndonos de qué está agradecido de este 2021. Lo sube debajo de nuestro post de Jambalaya News que tenga la de la rifa y seguir nuestras páginas de Jambalaya News, Luciana, Jambalaya Radio y Ron's Jeweler. Y eso es solamente lo que va a tener que hacer. Fantástico. Cielo Ruiz, gracias por estar con nosotros. Y nosotros ya se regresa para su test. Bueno, ya lo sabe. Estamos tirando la casa por la ventana. Mire, es fácil, es fácil. No se quede sin participar. Podríamos hacer una escogencia entre todas las personas que se conectan todos los días con nosotros y poder que sea más fácil. Pero ¿sabe qué? Hay que hacer un poquitito de esfuerzo. Todo en la vida requiere un poquitito de esfuerzo. Así que usted que se conecta con nosotros todas las mañanas. Y esto lo vamos a estar promoviendo en todos los programas. Lo vamos a promover ahora mismo. Lo vamos a promover a la hora de los deportes. Lo vamos a promover a la hora del noticiero de Jambalaya Radio a las 5 y 30 de la tarde. Porque sabemos que el tiempo es corto, pero eso no es excusa para no hacer la tarea. Si usted se quiere ganar un hermoso par de aretes de diamantes, lo que usted tiene que hacer es debajo de este post, que ya lo vamos a publicar en la página de la radio. Se los prometo, se los prometo. Casi todo a veces lo estamos lanzando solamente a la página de Jambalaya News Luisiana, que es la página del periódico, pero ya le vamos también a poner esta misma publicación a todos ustedes que se conectan, que ven la radio, que ven los programas que Jambalaya Radio produce también para Facebook para que puedan participar. Así que, pilas mi gente, este es un par de aretes de diamantes. Usted se lo va a ganar fácil. ¿Sabe qué? Solamente, solamente díganos por qué está agradecido. Este año creo, este año creo que todos tenemos poderosas razones por qué decir gracias. Yo estoy agradecida porque voy a ser abuela. Fíjese, eso, si me tocara participar, que no puedo, porque el personal de Jambalaya, de la radio, no podemos, los de la compañía no podemos participar, pero usted sí puede. Usted sí puede. Mándenos un video y díganos, ¿por qué está agradecido? ¿Por qué usted le da gracias? ¿Por qué va a dar gracias este Día de Acción de Gracias? ¿O por qué da gracias todos los días? Yo sé y entiendo que muchas personas dicen, bueno, es que no solamente el Día de Acción de Gracias hay que dar gracias. Estoy de acuerdo. Todos los días son para agradecer, pero ahora mismo hay una muy bonita y muy poderosa razón por qué dar gracias. Así que, les reitero, en la página de Jambalaya News Luisiana, que es la del periódico, en la página de Facebook, está posteada la promoción. Jambalaya News y Roms Jury te invitan que participes en la rifa de unos aretes de diamantes con el valor de $199. Para participar en la rifa, mándanos un video antes del 24 de noviembre, tiene 48 horas para que se ponga las pilas, de lo que está agradecido en este año 2021. El 25 de noviembre anunciaremos el ganador de la rifa. Y usted sabe que cuando Jambalaya News rifa, cumple con las promesas. Así que, por favor, participe, es fácil. Saluditos para la señora Gladys Cubías, dice, buenos días, les estamos viendo desde la Plaza Luisiana. Éxitos, nuestro comandante, nuestro comandante y su esposa, don Félix Ovidio Cubías, y también doña Gladys. Juan Martín, conectado con nosotros. Rusel Escoto, conectado con nosotros. Viridiana González López, conectada también. Douglas Ortiz, Keila Cárcamo. José Antonio Hernández, dice, buen día. Brenda, saludes a todas. Gracias, gracias, mi amigo, nuestro chef de Jambalaya, y no solamente el nuestro, yo creo que el de muchos aquí, porque la verdad que lo que prepara José Antonio es para chuparse los dedos. Así que voy a pasar a otra cosa, pero los que se están conectando con nosotros recién y los que están conectados a través de la aplicación de TuneIn, quiero recordarles, mándenos un video corto, sencillo, puede ser chistoso, puede ser cocinando, puede ser trabajando, puede ser comprando, puede ser en el grocery, puede ser en el parqueo, puede ser en el carro, en la cama, en la yarda, donde sea. ¿Por qué usted está agradecido? Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Y el veinticinco les estaremos dando a conocer quién fue la persona ganadora de este par de aretes de diamantes, patrocinado por Jambalaya News y Roms Jewelry, que dicho sea de paso, si usted quiere conocer esta tienda donde venden todo tipo de joyerías, está ubicado nada más y nada menos que en el 4103 de William Boulevard en la ciudad de Kenner. 4103 Williams Boulevard en la ciudad de Kenner. La 10 de la mañana con 34 minutos, 10 de la mañana con 34 minutos, me está escribiendo Douglas, Douglas me dice, vamos a ver, vamos a ver qué dice Douglas. Buenos días Brenda, yo estoy agradecido por esta segunda vida que me dio Dios otra vez. Es fantástico Douglas, me encanta, pero ese mensaje, ese mensaje que me estás escribiendo aquí, quiero que lo grabes en un video, en un video corto. Abre tu teléfono en la parte de la cámara donde está para tomar fotos, nos vamos directamente hacia el video, allí, y grabamos. Y grabamos y decimos, yo estoy agradecido por esta segunda vida que Dios me ha dado. Eso es todo lo que necesitamos para poder participar en esta rifa de un par de aretes de diamantes. Así que los esposos, los hijos, los hermanos, se pueden sumar a esta súper, 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 súper actividad. Es más, los hijos, mamás, hay que ser inteligentes en esto. Pongan a los hijos a que digan por qué ellos están agradecidos. Es una buena práctica en casa. Si usted participa y nos etiqueta ese video a nuestras páginas de Yambalaya News Luisiana o de la radio, usted va a poder participar. Vamos a escoger entre todas las páginas. Vamos a sacar todos los videos que nos han etiquetado. Vamos a poner los nombres de todos. Mire, no va a ser el video más bonito el que va a ganar. Ni va a ser el más gracioso. Ni va a ser el más creativo. No estamos calificando ni creatividad, ni súper trabajo de edición. No, 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 no. Solamente estamos queriendo ver sus habilidades. Además, los 40 teenagers, 50 teenagers, 60 teenagers, tenemos nuestras habilidades, claro que sí. Y si no, ponga a su hijo a que le ayude a grabar. Mire, hay tantas cosas para poder involucrar a la familia en todo esto, a nuestros chicos. Es más, ellos nos pueden grabar el video. Mire qué bonito. ¿Se da cuenta? Y participa toda la familia y hacen algo fuera de serie, hacen algo que no estaba en la agenda regular, hacen algo diferente, comparten entre familias. Así que ya lo sabe, ya lo sabe. Usted que se está conectando con nosotros hasta ahoritita y que no se había dado cuenta, estamos rifando junto con Roms Jury un par de aretes de diamantes. Está valorado en 199 dólares ese par de aretes. Imagínense por hacer nada más un video, un videíto casero. Pero si usted es de los que quiere, aparte de ganarse ese par de aretes, comprar algo especial para esa persona a la que usted ama, usted puede visitar Roms Jury, que está ubicado en el 4103 de Williams Boulevard en la ciudad de Kenner. ¿Ok? Bueno, ya nos dejamos de promociones y seguimos hablando de bellezas. Seguimos hablando de bellezas y esta no es una noticia nueva, al contrario, es una noticia que le ha dado muchísima satisfacción a los hondureños. Se trata nada más y nada menos que del triunfo, del triunfo de esta hondureña que al principio se pensaba de que como que no, como que solamente le iba a traer rating a la cadena de televisión que estaba promoviendo este concurso. Al principio se creía que nuestra belleza latina, pues no iba a ser para ella, que iban a ser otras, quizá, las que iban a ganar. Pero mire, aquí se dio una gran sorpresa. Y esto nos encanta mucho porque tenemos a una hondureña que nos ha representado bien, a una hondureña que realmente lo ha hecho con talento, lo ha hecho de maravilla, y eso nos gusta mucho. Y el día de hoy queremos felicitar nosotros también a Sirey Morán. Así como la están felicitando muchos medios de comunicación, no solamente los de nosotros en Honduras, sino muchísimos otros medios de comunicación, ya que la hondureña Sirey Morán ganó nuestra belleza latina. Y mira qué interesante, porque es la primera vez que una concursante de Honduras se lleva la corona, y no solo la corona, sino que 50 mil papiros, 50 mil billetes verdes. La modelo hondureña Sirey Morán se proclamó la noche de ayer ganadora de la duodécima edición de Nuestra Belleza Latina. La presentadora de televisión se alzó con el gran premio de 50 mil dólares, un contrato con Univisión y una beca de actuación con Televisa. Según Alejandra Espinosa, primera ganadora del reality en el 2007, más de 3.400.000 personas emitieron su voto para elegir el orden en el que quedarían las cuatro finalistas. Génesis Suero, de República Dominicana, tercera finalista. Lupita Valero, de México, segunda finalista. Y Fabián Laurencio, de Cuba, primera finalista. Quiero representar a la mujer latina, aquella mujer fuerte que siempre sale adelante. Sería un sueño cumplido. En cada uno de los retos que me ha tocado, he tenido mucho miedo, pero no he dejado que me venzan. El motor es el apoyo de toda la gente linda que me apoya. Compartió unas horas antes de ganar en entrevista con Neida Sandoval, nuestra belleza latina, Sirey Morana. Así que la verdad que hay que sentirse contento, hay que sentirse orgulloso. Este tipo de retos, de concursos, son difíciles, no son fáciles. Morán, quien fue coronada por McBellis Castellano, continuó que el concurso le está dando un impacto a la nueva generación de mujeres y hombres que desean salir adelante. No solo a Honduras, sino en todo el mundo. Así que bonito, se siente muy bonito de verdad. Y yo creo que como hondureños debemos de celebrar este gran trabajo. Debemos de felicitarnos los unos a los otros porque hay hondureños que en diferentes áreas, en el deporte, en la belleza, en el arte, en la música, están sobresaliendo. Y como hondureños tenemos que aplaudir todo este tipo de cosas. Así que felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones para Sirey Morán, que no solamente, no solamente se ganó 50 mil dólares, no solamente fue coronada como nuestra belleza latina, sino que también tiene un contrato con Univision, una beca de actuación con Televisa y puso, oígame bien, puso el nombre de Honduras donde debería de estar nuestro país. Donde todos los hondureños quisiéramos que siempre esté en alto. Lamentablemente muchas de las cosas que pasan en nuestro país nos nos bajan la moral, pero sabe que tenemos que llevar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, quienes somos con gallardía, con honor, como debe de ser. Así que felicidades para Sirey Morán, hondureña, que rompió con todos los esquemas, rompió con todos los paradigmas. Es la primera vez que una concursante de Honduras se lleva la corona, el premio de 50 mil dólares, un contrato con Univision y una beca de actuación. La 10 de la mañana con 43 minutos, 10 de la mañana 43 minutos, les sigo contando más cosas que están pasando esta semana. Fiel a la tradición, el presidente Joe Biden perdonó el viernes a dos enormes pavos que ya no se convertirán en el plato principal durante Thanksgiving y aprovechó también para aludir a su plan de infraestructuras y a la pandemia de coronavirus. Biden encabezó la amena y distendida ceremonia de presentación nacional del pavo de Thanksgiving, en la que se acostumbra a perdonar la vida de aves seleccionadas previamente. Mantequilla de maní, un pavo blanco de unas 40 libras, unos 18.1 kilos, fue el escogido para el perdón y aguardó, sin inmutarse por la presencia de las cámaras y de los asistentes por las palabras del gobernante, a las que respondió con ruidos gluteos, celebrando con risas y aplausos. Otro pavo de nombre mermelada, que era el suplente, también se salvó. Los nombres de los pavos fueron elegidos, dijo Biden, por estudiantes de Indiana y hacen alusión a una popular combinación de mantequilla de maní y mermelada para sándwich en Estados Unidos. El acto tuvo lugar en la Rosaleda de la Casa Blanca, que acogió alrededor de un centenar de invitados, entre adultos y niños, y fue decorada para la ocasión con calabazas, flores y hojas. Se salvaron dos pavos. ¿Qué le parece si usted va manejando y de repente usted empieza a ver una lluvia de billetes? ¿Detiene su carro? ¿Se hace a un lado? ¿Sigue manejando? ¿Le parece que es una broma de mal gusto? ¿Qué pasa? Bueno, le cuento. En la autopista de California se puede ver de todo, desde los más terribles accidentes, autos sin conductor y hasta aviones que aterrizan de emergencia. El pasado viernes, en el área de San Diego, algo nuevo. Una lluvia de billetes tapizó el pavimento. Mire, yo no sé qué haría. Bueno, yo creo que yo filmaría la noticia. Bueno, y también, ¿no? O sea, la verdad no sé qué haría. Pero de que si yo hubiese estado ahí, les reporto, yo les reporto. Un vehículo blindado que se dirigía a una oficina federal de depósitos tuvo un raro problema mientras circulaba por el freeway 5 a la altura de Carlsbad al caer bolsas llenas de dinero para luego los billetes comenzaran a volar sobre la autopista. El video de un usuario de Instagram ilustra la bizarra escena en la que algunas personas se apresuran a recoger los billetes. ¡Ay, quién no! ¡Ay, quién no! ¡Por el amor de Dios! Ni muy, ni muy decente, ni muy indecente. Esto es algo insólito. Esto no pasa todos los días. Imagínense si usted está manejando y de repente usted ve eso. Miren, aquí hay parte del video. ¡Ay, Dios mío! No, no, esto fue algo que... Miren, miren la gente, miren la gente. Este es uno de los videos que tiene más de 3 millones de reproducciones. Por lo insólito. Yo no sé si eran de 20, yo no sé si eran de 50, no sé si eran de 100. La cosa es que toda esa autopista se llenó de billetes debido a precisamente... Ese desperfecto que tuvo el vehículo. Ok, les sigo contando. Algunas personas fueron arrestadas. Un oficial del California Highway Patrol explicó que muchos autos empezaron a detenerse a un costado de la autopista en dirección norte para tratar de recoger el dinero. El tráfico tuvo que detenerse por completo. ¿Y quién no? O sea, tampoco, ¿verdad? El oficial dijo ante una cámara que quienes hayan tomado dinero deben devolverlo porque existe mucho video como evidencia y las autoridades incluyendo el FBI buscarán a quienes hayan robado. Come and speak to us right now. We are live on television. Ops, ¿is there anything that you can tell us right now? We're actually live. Imagínese, vuelvo y repito. ¿Usted ve una lluvia de billetes y no se va a bajar? Y bueno, aquí tenemos a los bomberos locales entrevistando a los de la patrulla estatal con todo este ajetreo que hubo de dinero. ¿Qué haría usted? Quienes tengan información pueden comunicarse a la oficina de la policía. Según testigos, fue mucho el dinero recogido. Me imagino. Y si ellos piensan, verdaderamente se lo voy a decir. Si ellos están pensando que van a recuperar todo ese montón de plata, peso por peso por peso por peso, permítanme llevarlo. Highly suggest you turn into the CHP immediately porque no se va a por eso. Porque no necesariamente porque se lo haya llevado a alguien específica. A ton of evidence, Mallory price some stuff on social media. Por la carretera, por los arbustos, por la maleza, por el área verde, va a ser bien difícil. We got two people there who are in custody. Pero ¿está la policía? Vehicle and it was blocking the lanes. So they couldn't leave and they're still here. Tienes gustado estar aquí. Así no solamente reporto tormentas. Tormentas de agua, de truenos, de relámpagos, sino también tormenta de billetes. Tormentas de agua, de truenos, de relámpagos, sino también tormenta de billetes. Tormentas de agua, de truenos, de relámpagos, de relámpagos, de relámpagos, de relámpagos. Pero no tienen Yambalaya Radio. Así que queremos que usted le dé un like a las dos páginas. A las dos páginas. La de Yambalaya News Luisiana, que es la página oficial de las noticias. Y esta página de Yambalaya Radio. Así, Yambalaya. Nos llamamos Yambalaya. Ni modo. Yambalaya para aquí, Yambalaya para allá, Yambalaya por acá. Yambalaya somos la familia de Yambalaya News. Tenemos periódico, radio digital, redes sociales, website, al día. En fin, tenemos todo, absolutamente todo, para que nuestra comunidad hispana no se pierda ninguna de las informaciones. Así que, de nuevo, vuelvo, repito y explico. No queremos que nadie se quede sin participar en esta rifa. Usted tiene aproximadamente 48 horas para que usted filme ese video. Nada imposible. Por favor, no se me complique. Hágalo, hágalo rápido. Es más, voy a poner, a la par de mi pantalla, voy a poner la promoción. Se las explico. Con su teléfono celular, usted se va al área de la cámara. En vez de foto, pone video. Y usted se puede grabar. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda. Quiero participar. Quiero decirles que estoy agradecido por el trabajo que tengo. Quiero decirles que estoy agradecido porque me aumentaron el salario. Quiero decirles que estoy agradecido porque este día de Acción de Gracias voy a poder reunirme con mi familia. Eso es todo. Un video sencillo, rápido, práctico, fácil. Si usted cree que no puede hacerlo, que no me diga que no puede, pero vamos a pensar que usted no puede. Entonces, dígale a su hijo que lo grabe. Dígale, por favor, grábame, ¿sí? Y entonces usted puede allí mismo participar y decir por qué usted está agradecido. El 25, que es el viernes, me están haciendo venir a trabajar el viernes, Black Friday. El 25, vamos a dar a conocer quién fue la persona ganadora de ese par de aretes de diamantes. ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Créame que quisiéramos hacer más y más y más y más y más y más y más cosas, pero vamos despacio. Una cosa a la vez, pero haciéndola bien. Así que usted que se acaba de conectar con nosotros a través de la aplicación de Facebook Live, sepa, sepa que tenemos esa promoción. Métase después de que termine el programa o escuche el programa. Grábenos ese video, etiquétenlo a nosotros, denle un like a la página de Yambalaya News Luisiana, denle un like a la página de Yambalaya Radio. Entiendo que ya están ahí porque están con nosotros. Vamos a participar en esa rifa. Es una rifa, es un sorteo súper cool porque ¿a quién no le gusta tomarse selfies? ¿Quién no hace lives a cada rato? ¿Quién no está utilizando el teléfono a cada rato? Bueno, vamos a utilizarlo para algo que nos haga ganarnos algo. ¿Qué le parece? Yo creo que esa propuesta está más que tentadora. La 10 de la mañana con 55 minutos, 10 de la mañana 55 minutos al filo de terminar ya con el programa, pero definitivamente esta es una noticia que es importante darla porque tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución donde quiera que nosotros vayamos, sea a una fiesta, sea a una, ¿qué puedo decirles? Un desfile público o privado. Debemos de tener mucho, mucho, mucho cuidado. Cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió ayer contra un desfile navideño en un suburbio de Milkway en Wisconsin. El suceso convirtió en horror una alegre escena con bandas de música y niños que bailaban. Eso realmente ha consternado muchísimo porque se vuelve a ver otra vez escenas, situaciones como estas. En un video, una mujer grita, oh Dios mío, una y otra vez después de que el vehículo arrolló a un grupo de jóvenes que llevaban gorros de Santa Claus y pompones blancos. Un padre hablaba de ir de un cuerpo retorcido a otro para buscar a su hija. Entre los afectados habían miembros del club Dancing Grannies. Fueron las autoridades de la localidad de Waukesha los que confirmaron el domingo por la noche en sus redes sociales que había al menos cinco muertos y más de 40 heridos. Aunque aún estaban reuniendo información, las cifras podrían variar conforme mucha gente llegaba a hospitales por sus propios medios, según señaló el comunicado. Así que esto fue... Mientras estaba pasando... Mientras el desfile se está dando... Mientras el desfile se está dando... Mientras el desfile se está dando... Que el área de Uruguay se interpretó tanto como un culo europeo nuevo, o sea, de navideño. ¿Qué es? Sí, lo que es... México mejató, que eso es de... Imagínese. No quiero ni pensar, ¿verdad? Que las personas que estaban ahí tratando de pasar un buen tiempo. Había una persona de interés detenida, según el jefe de la policía, de Waukesha, Dan Thompson, que no dio detalles sobre la persona o cualquier posible motivo. Había una investigación en marcha con asistencia del Departamento de Justicia de Wisconsin. El suceso quedó grabado por la retransmisión en vivo de la ciudad y los celulares de los espectadores. Un video muestra el momento en el que el vehículo se abre paso entre las barricadas y el sonido de lo que parecen varios disparos. Terrible. Terrible, terrible, lamentable por por donde lo veamos una situación bastante difícil. La policía va a estar dando en algún momento del día van a estar dando más información en relación a este incidente en el cual, como lo dicen las noticias locales, cinco muertos, 40 heridos, y es muy probable que el número de personas que salgan lastimadas quizás sean más, porque las personas las que pudieron ser asistidas por los paramédicos y otras que se fueron solas a los hospitales. Así que, por favor, una vez más, hay que tener mucho cuidado, hay que tener precaución, hay que ser lo más, lo más, lo más tiradoso que se pueda, porque realmente no sabemos la gente, la gente anda allá afuera alcoholizada o rogada o haciendo cosas indebidas y otros son los que pagan por estas situaciones. Así que una vez más, bastante lamentable lo que sucedió en uno de los suburbios. en los suburbios del estado de Wisconsin, cuando ayer una camioneta embistió a toda velocidad, por el medio de donde estaba el desfile navideño, sin qué ni qué, entró, con la misma salió y dejó un, 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 un estela de, de muerte, de confusión, de, de dolor y muchas otras cosas más. Así que, bueno. Ahora, vuelvo y repito, hay que tener cuidado, ya sea que estemos aquí, ya sea que nos vamos a movilizar para esta celebración de acción de gracias, vaya con cuidado, vaya con precaución, si va por carretera, maneje con cuidado, sígalas. Mire, siga por favor las señalizaciones de tráfico, no se apresure a llegar más rápido que el otro, siempre vamos a llegar a nuestro destino. A veces es mejor llegar tarde que nunca. A veces es mejor o no llegar, pero, pero porque no salió de su casa, porque decidió a último momento no salir, pero no porque la prisa lo está ganando y usted quiere llegar y en el lapso de, en el transcurso, en el recorrido, vamos a afectar a otras personas. Así que, bastante lamentable, esta noticia ayer estuvo fuerte en todos los noticieros, cinco personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas cuando esta camioneta arrolló una barricada y embistió ayer en la noche en un desfile navideño en el suburbio de Milk Week, Milk Wake, en Wisconsin. El suceso se convirtió de ser una fiesta bonita de comunidad en un hecho bastante lamentable. Choco inesperado, una desgracia en tu negocio, accidentes en tu empleo, inundación. Gracias. 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 Las 11 de la mañana con 4 minutos. 11 de la mañana cuatro minutos. Ya es tiempo de despedirme. Gracias por haberme acompañado. Lo voy a dejar con tarea. A la par de la imagen de mi cámara, tengo el flyer de promoción. Estamos rifando un par de aretes de diamantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mándenos un video. Etiquete un video debajo de la publicación donde se está anunciando esta rifa. Y el viernes 25, eso tiene que ser hasta antes del 24, dicen las instrucciones. Para participar en la rifa, mándanos un video antes del 24 de noviembre. O sea, tiene hoy y mañana. Y eso se hace así, rapidito. De nuevo, no queremos nada extraordinario. Queremos que de su corazón fluya porque usted está agradecido. ¿Y sabe qué va a pasar? Esas palabras de agradecimiento que van a salir de su corazón, lo van a hacer participar en la rifa de este par de aretes de diamantes. Y el día viernes, nosotros le vamos a dejar saber quién es el ganador. Y usted va a poder ir a la joyería, a Roms Jury, a reclamar su regalo. ¿Qué le parece? Así que, tarea para ustedes. Tarea fácil. Tarea fácil porque los teléfonos son para nosotros algo. Lo tenemos ahí. Nos hacemos selfies para todo. Transmitimos en todo. Hacemos muchas cosas. Así que eso va a ser súper fácil para ustedes. Quiero de paso recordarles que Ficosa, Ficosa tiene una nueva aplicación que se llama Ficocen. Si usted descarga la aplicación de Ficosa en su teléfono celular o en su computadora o en su tablet, usted va a poderse suscribir a Ficocen. Y una vez que usted tenga Ficocen, para usted va a ser súper fácil mandar remesas. Para usted va a ser súper fácil que le diga, debemos tanto de la luz, debemos tanto del agua, debemos tanto del teléfono, debemos tanto del internet. Y que usted directamente pueda tener el control de todas esas cosas a las cuales usted ayuda a su familia en Honduras. Así que recuerde, descargue la aplicación de Ficocen, de Ficosa, se registra con Ficocen, y así para usted va a ser más fácil que le manden una foto del bill, de la factura, de la luz, del agua, del teléfono, del colegio de los niños, y que usted haga el giro, el pago directamente. Lo va a hacer desde donde usted esté, desde su trabajo, desde su casa, no tiene que correr, salir a manejar hasta una oficina local. A veces no hay sistema, a veces el tráfico, a veces el tiempo no nos da. Bueno, sea usted el que maneja su propio tiempo con la nueva aplicación de Ficosa que se llama Ficocen. Me despido con una nota bonita, una nota súper, súper, súper bonita. Hoy es el Día Internacional del Músico o el Día de la Música. El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música, y en general, todas las personas que disfrutan con la música. Esta fecha también se conoce como Día Internacional del Músico, y en muchos países se celebra el primero de octubre. Así que ambas fechas sirven para rendir homenaje al arte de la música. Y yo me quiero despedir con uno de los nuestros, con uno de los que ha deleitado, sigue deleitando, y que tiene planes muy grandes a nivel de lo que ha sido y es su música. Y se trata nada más que de Merengue For y de Fermín. Así que aquí está, esta es mi canción favorita, y yo se la voy a compartir hoy, precisamente, 22 de noviembre, que es el Día Internacional del Músico. Que tengan un feliz día, una feliz mañana. Pásenla bonito y sigan conectados con las noticias y con nuestra radio digital. Pásenla bonito y sigan conectados con las noticias y con la música. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las noticias y con la música. Pásenla bonito y sigan conectados con la música. Y siempre ha de ser muy cómoda, y sigan conectados con la música. Y siempre ha de ser muy cómoda, y siempre ha de ser muy cómoda. Y siempre ha de ser muy cómoda. Porque, porque, porque... Porque, 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 porque...